Flash. Estado de Ciudad Central. ¿Qué tenemos? La policía recibe muchas llamadas de personas en el partido de soccer en el estadio. Está también en las noticias. Iré para allá. La policía ya evacuó el estadio. Encuentra la bomba, la desarmaremos. ¿Qué está pasando? Te diré en el camino. Vamos. Nada. ¿Tú? No. Iris, no hay bomba. Amenaza de bomba en el partido de soccer. Amigos, miren la hora en la publicación de Spencer. 11-5, Amy. Sí. Y miren la hora en que la policía recibió la primera llamada del estadio. Cinco minutos después. Busca el examen del oficial Jones. Usaré el código de la publicación con el conversor. Veamos qué hay aquí. Lo tengo. Listo. El código coincide exactamente con los exámenes. Exces mata flash. Son los encabezados. ¿Qué? Spencer así los hipnotiza. A leer los encabezados. No los vean. No los vean. ¡Ah! ¡Está ardentor! cobrarte de esto. Lo que debo hacer es acabar contigo. Caitlyn, hazte cargo. ¿A dónde vas? A recuperar a mi familia. Date prisa y mátalo de una vez. ¡Gracias! ¡Hora de irse! Nora, vas a estar bien, ¿me oyes? Buen tiro. Amigos, ¿sabemos dónde está Spencer? No encuentro su señal. La policía deshabilitó todas las torres para evitar una detonación. Debe estar ahí para ponerlos encabezados en las pantallas, ¿cierto? Ella está en el estadio. Está aquí. Cambiarás un celular por una celda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!